El 17 de Tamuz que va a tener lugar el próximo miércoles por la noche y todo el jueves es una fecha muy dura y que inicia tres semanas de dureza. Por lo cual, todos aquellos que quieran facilitarme el nombre suyo y el de su madre para que pueda hacer bendiciones antes del 17 de Tamuz para las tres semanas duras, para suavizar las circunstancias que puedan ocurrir en ellos y en el mundo, pues estoy dispuesto a recibir todos esos nombres para bendecirlos. Podéis inscribiros en esa petición en la página web de Kabbalah Mashiach en la sección eventos. Y por supuesto, lo que hay que hacer es canalizar muchísimo toda esa energía del ayuno mediante no solo las oraciones oficiales sino también la lectura de Salmos. Yo recomiendo la lectura de Salmos, sobre todo el Salmo 100 al 120. Salmos. Salmos.